¡Adiós! 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 ¡Oi, la pila! ¡Ay, el tu metge de la rosa! ¡Tots a la plaça el respeto! ¡Oi, oi, todos los pila! ¡Ay, sé coñas o las patas! ¡Ay, ay! ¡Y no sé qué pasa! ¡Oi, oi, oi! ¡Segue! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, el tu metge de la rosa que va al salón flóquil, salón flóquil! ¡Oh, oh, oh, todos abriguen! ¡Ay, esta coña son las guardas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no sé el que ha pasado! ¡Oh, oh, 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 unicos! ¡Rexiquín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 todos abriguen! ¡Ay, ay, 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 no, abriguen! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bien mano de la vida a todos!